Muy buenos días, quiero saludar en la mañana de hoy a todas las personas que nos siguen a través de las redes institucionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del Banco BBVA. Estamos muy contentos porque seguimos nuestro recorrido por Colombia llevando buenas noticias, mostrando el rostro de la política de vivienda. Se conocieron en los últimos días los datos de ventas de viviendas del mes de octubre y en este año tan complejo, el más duro de la historia de nuestro país, donde tenemos los mayores desafíos económicos, nos encontramos una sorpresa. Octubre fue el mes de toda la historia de Colombia que más se vendieron casas. Se batió el récord de ventas de vivienda e interés social. En Colombia no se vendían más de 16.500, 17.000 casas. Pasamos ese techo de cristal de las 20.000 casas, los mejores resultados comerciales de la historia en el sector vivienda en un año tan difícil. Y digamos que buena parte de ese resultado viene inducido por las ayudas que el gobierno nacional está dando a todas las familias colombianas. Y lo que queremos en este ejercicio es no hablar de las grandes implicaciones desde lo macroeconómico, de las grandes cifras comerciales del sector. Lo que queremos es mostrar el rostro de la política de vivienda, la cara y el testimonio de las familias que logran cumplir este gran sueño, hacer parte de este país de propietarios. Y por eso tenemos dos invitados muy especiales. Está con nosotros Daisy, la protagonista de esta jornada. Daisy, muy, muy, muy buenos días. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, señor ministro. Estoy muy bien. Muchas gracias. Espero que usted también se encuentre bien. Daisy Mengual, Riguachera, Guajira, Coterránea. Yo también nací en Riguacha, 38 años, madre de Alejandro. Buenos días, Daisy. Qué gusto tenerte acá. Está con nosotros también el doctor Mario Pardo, presidente del BBVA. Doctor Mario, buenos días. Qué gusto tenerlo en esta conversación en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Muy buenos días, ministro. Un saludo muy cordial. Un placer para mí estar en esta conversación. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan y, en particular, a Daisy, que nos acompaña hoy, cliente de BVA. Yo no soy de Riguacha, no soy perfecto, nadie es perfecto, pero un placer estar aquí acompañado de dos fantásticos paisanos. Bueno, muy bien. Comencemos con Daisy. Daisy, la primera pregunta que yo quiero que nos cuentes. Cuando tú escuchaste por primera vez estos subsidios, ¿creíste que el proceso iba a ser largo, dispendioso o creíste que iba a ser un proceso fácil y expedito? ¿Qué me ha ocurrido a mí? Que muchos colombianos me dicen, hombre, de eso tan bueno no dan tanto. Nosotros somos escépticos y en nuestra región somos doblemente escépticos. Entonces, cuando nos dicen ahora todos, por defecto, por el simple hecho de empuñar la cédula de ciudadanía, tienen derecho a 440 mil pesos mensuales. La gente siempre me pregunta, oiga, ministro, ¿eso sí es verdad? Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Cuéntame tú, Daisy, en tu experiencia, ¿cómo fue el proceso? El paso a paso. Tú escuchaste los subsidios, fuiste a visitar una sala de ventas, empezaste un proceso en el banco. ¿Cuáles fueron los tiempos? Cuéntanos un poco cuál fue ese proceso desde que te mentalizaste que querías hacer parte de este programa hasta hoy, que recibes tu subsidio de vivienda y te conviertes en una propietaria. Sí, señor. Bueno, curiosamente debe escuchar esta historia. Casi nunca estoy escuchando noticias por radio, porque siempre soy tendiente a escuchar música. Y ese día, curiosamente, venía del trabajo y coloqué el radio y salió la noticia. La noticia de los subsidios del gobierno de Provivienda Novis. Yo dije, ¿cómo así? ¿Esto de qué se trata? Y comencé a indagar. Luego de haberlo escuchado por la emisora, indagué, indagué y dije, no, yo voy a averiguar cómo es este proceso. Tengo que decirle la verdad. Le tenía cierto temor porque este tipo de procedimientos siempre lo han mostrado como algo complejo, inalcanzable, como que tienes que esperar mucho. Necesitas un papeleo para poder llegar a él. Sin embargo, en esta ocasión que hice el intento por primera vez, lo primero que hice fue mirar si tenía las condiciones para tener este tipo de beneficios por parte del gobierno. Así fue. Posterior a ello, pues ya yo venía de un tiempo estar viendo y visitando lugares a donde yo quería construir mi casa, donde yo quería tener una casa y todo el tema que implica, pues, adquirir una vivienda. Cuando ya escucho lo de subsidio, hablo con el constructor y posteriormente él me explica, esto hay que hacerlo, pues, con una entidad bancaria. Y yo tengo una entidad bancaria en la que confío y con la que tengo más de 12 años de estar vinculada a ella. Y me acerqué al banco BBVA. Le dije a los señores del banco, bueno, yo tengo estas condiciones, esta es mi asignación salarial, esta es mi vida crediticia, mi nivel salarial es este, necesito saber si estoy apta o no para acceder a este subsidio del gobierno. Así las cosas, pues, la entidad me apoya a través del asesor, Luis Felipe Jaramillo, y con él iniciamos todo el proceso de acompañamiento. No fue difícil, fue lo más fácil que he podido hacer. Solamente fue entregar los documentos, el proceso de aprobación fue rápido, como estamos con temas virtuales, pensé que iba a ser algo complejo, y no. Todo llegaba a mi correo, yo contestaba, se hicieron algunas cosas presenciales, obviamente, conservando todo el tema de protocolo, y en menos de un mes ya yo estaba aprobada. Qué bueno, ahí está, ahí está la mano amiga del gobierno nacional, pero también el trabajo en equipo, una constructora que a pesar de los desafíos de la virtualidad, se adaptó para que pudieras visitar tu proyecto, pudieras escoger tu casa, pero también un banco que, como lo cuentas, te dio la mano y te acompañó en todo el proceso, te lo hizo fácil, y a la vuelta de un mes, tenías listo tu desembolso, tenías listo tu subsidio. Doctor Mario, usted representa un equipo muy grande de trabajo, detrás tuyo está seguramente Camilo, está Manuel, está Costanza, están un grupo de funcionarios, Luis Alejandro, el comercial de Riguacha, que lo hacen posible, que le meten el alma, que dan la estramilla, el banco BBVA tiene el 16% de la cuota de mercado en vivienda, esto quiere decir más o menos que uno de cada seis créditos de vivienda en Colombia, lo otorga el banco BBVA, y este año se han puesto una meta a pesar de la enorme complejidad que hemos visto desde el punto de vista de la demanda, y es desembolsar más de dos billones de pesos en créditos. Yo le quiero hacer una pregunta, doctor Mario, ¿cuál es la apuesta de BBVA con la vivienda? Yo recuerdo muy bien cuando apenas estábamos lanzando y conceptualizando este proceso, yo tuve la oportunidad de conversar con usted y con su equipo, usted me dijo, el banco BBVA está metido en los subsidios de vivienda, le creemos no solamente a los subsidios BIS, le creemos al French No BIS, y desde el punto de vista operativo y comercial, estamos listos para sumarnos con lo que está ocurriendo hoy con DAISY y con cerca de 200 operaciones más que entregarán ustedes esta primera semana de más de 3.000 solitudes que han recibido, queda claro que el banco hace parte de este compromiso por Colombia, que el banco hace parte de este gran programa de las 200.000 viviendas. ¿Cómo el banco BBVA se va a seguir sumando? ¿Cómo va a jugar en este esquema de subsidios? ¿Y cuáles son las proyecciones para el cierre de este año, doctor Mario? Muy bien, ministro, claro que sí. Lo primero, felicitar a DAISY por dar este paso tan importante de adquirir su propia vivienda y en segundo lugar, reconfirmar una vez más el compromiso total, claro y inequívoco de BBVA en seguir apoyando en la recuperación y específicamente en esta conversación que tenemos en facilitar que muchas más familias, muchos más colombianos puedan acceder a su vivienda propia y las cifras creo que son muy importantes. En primer lugar, lo que está ocurriendo ahí fuera. Afortunadamente, ministro, y ahí tengo que darle la enhorabuena a todo el Gobierno Nacional por las medidas que ha implementado, estas cifras de octubre lo que nos llenan a todos es de ilusión de que sí se puede, de que vamos a apoyar a muchos miles de colombianos en la adquisición de vivienda. A cierre de octubre, nosotros tenemos ya una facturación, una financiación de viviendas por 1.7 billones de pesos. Estamos hablando de más de 12.000 familias que se han beneficiado de estas financiaciones de BBVA con una cuota aproximada efectivamente del 16%. Y efectivamente, la cifra que dice usted, ministro, es correcta. Nosotros decíamos que íbamos a por 2 billones para este año, pero le quiero decir aquí un pequeño secreto. No vamos por 2 billones, ahora vamos a por 2,2 billones. La dinámica que estamos viendo, los apoyos del Gobierno y los apoyos adicionales que nosotros también desde BBVA estamos dando, nos hacen confiar en que se puede ir por más y, por tanto, redoblamos nuestra apuesta y aumentamos todavía en un 10% más los objetivos de este año. Vamos por 2,2 billones, ministro. Bueno, tendrá más trabajo, Camilo, tendrá más trabajo el equipo de vivienda, pero también serán más los colombianos que puedan cumplir este sueño. Vuelvo con Daisy. Daisy, cuéntame de tu familia. Ven, te quiero presentar a alguien, te quiero presentar a mi perrito. Yo sé que tú tienes una perrita pincher que se llama Regina. Yo tengo este perrito pincher que adoptamos el año pasado. Nos lo encontramos en la calle sufriendo maltratado y ahora vive conmigo y con mi esposa. Se llama José Joaquín. Tú vas a vivir con Regina y vas a vivir también con tu hijo Alejandro, que tiene 10 años. Y quiero que me cuentes desde la óptica de Alejandro, desde la óptica de Alejo, qué significa que este 2020 termine con Casa Nueva, seguramente estrenando no solamente casa, sino también cuarto, cuarto para él solo. Cuéntame desde el punto de vista familiar cómo está Alejandro y qué significa para ustedes saber que no solamente Navidad, velitas, van a poder celebrarlo, van a poder prender velitas este 7 de diciembre en tu vivienda propia. Sí, bueno, le cuento, ministro y presidente del banco, Alejandro está feliz, contento, Alejandro es guajiro también, pero creció en Bogotá viendo conjuntos residenciales, un tipo de vida distinta a cuando regresamos aquí a la ciudad de Río Hacha. Para él decía, llega acá y dice, esto es una manera de vivir distinta, yo quiero vivir en un lugar así como donde vivía antes. Entonces buscamos un conjunto residencial. En ese conjunto residencial encontramos todo. Cuando llegamos a mirar el modelo y todo, él inmediatamente dice, voy a tener una habitación para mí solo y grande. Y ya tiene una habitación para él solo, amoblada, está realizado, se siente feliz. Eso invita a los amigos que ahora que pasemos la pandemia vengan a la casa a conocer su casa, que tiene una habitación para él solo porque antes la compartíamos. Entonces esa independencia que ha logrado hoy lo tiene dichoso. Su perrita Regina, que es nuestra mascota, bueno, al comienzo ladraba mucho pues adaptándose al sitio donde estábamos, le comentamos, comenzamos a conversar con ella, Regina no ladres, Regina mira, y así ya está adaptada, ya tiene su casa en el patio también, porque tenemos un patio pequeño, gracias a Dios, pudimos también tener un patio que era lo que queríamos y estamos contentos. Alejo, dichoso, no se cambia por nada. Descríbeme la casa y descríbeme el conjunto, eso del conjunto es muy importante para uno de niño. Yo viví en Riguacha hasta los 6, 7 años, también viví en un conjunto. La seguridad, poder salir a jugar con los amigos, poder salir a jugar con los vecinos, ahorita no hay aglomeraciones por cuenta del COVID, pero todo esto pasará, vendrán tiempos mejores y digamos que esa es una gran seguridad y un gran bienestar para tu hijo, un gran bienestar por lo tanto también para ti. Cuéntame cómo es el conjunto, cómo es la casa, me acabas de decir que tiene un patio, descríbeme cuántos cuartos son. Esta es, tú nos decías fuera de micrófono, la casa que tú te soñabas, en la que querías vivir. Cuéntanos de qué está compuesto y también cuéntanos cómo es el cierre financiero, porque con estos 440 mil pesos la cuota va a pasar de cerca de 2 millones y medio y va a estar más cerquita a los 2 millones de pesos. Entonces, descríbenos la casa y cuéntanos también el tamaño del alivio y cómo eso te ayuda a que con tu salario y con tu ingreso puedas sacar adelante este crédito de vivienda con el BVA. Claro que sí. Bueno, quiero que sepas que escogimos un conjunto residencial porque a veces en una casa no podemos tener todo lo que queremos. Entonces, en un conjunto, ¿qué encontraba? Seguridad, zonas verdes, un espacio para recrearnos, un espacio donde él pudiera estar tranquilo bajo los efectos de la seguridad, ¿no? A lo que venimos acostumbrados. Entonces, ya seleccionado, también quiero agradecer el espacio para decirle, señor ministro, que este programa creado por el gobierno me dio la posibilidad de elegir el lugar, de elegir cómo yo quería mi vivienda, cómo quería la residencia donde yo iba a vivir, donde voy a conservar mis objetos materiales, donde voy a agrupar mis emociones, a lo que le voy a llamar de ahora en adelante mi hogar. Bueno, el gobierno me dio la posibilidad de eso. Escogí el lugar, un conjunto residencial donde yo y mi hijo nos vamos a sentir tranquilos, en paz, seguros, donde vamos a compartir, donde vamos a generar bienestar. Y un ciudadano con bienestar va a estar contento y siempre. Además de eso, pues lo que aportó a mi felicidad fue la financiación, primero que me facilita el banco y, segundo, ese beneficio que me otoró el gobierno. El gobierno me benefició con 36.867.000 pesos, los cuales son aportables a mi cuota de vivienda, a mi cuota de crédito de vivienda en 84 cuotas. Es decir, los siete primeros años el gobierno me está ayudando a través del subsidio con 438.000 pesos. Eso para mí es valioso, maravilloso, porque mi esquema salarial es tenido en cuenta para este tipo de financiamiento. Entonces, yo me siento un poco más holgada y aliviada con el auxilio que me brinda el gobierno con ese subsidio. Además de ello, también la buena noticia de que el banco también me concedió un beneficio de 5 millones de pesos más. Es decir, que cuando yo, el gobierno, termine de auxiliarme con ese subsidio de 84 cuotas, inmediatamente me van a entrar 36 cuotas más por parte del banco, quienes me van a ayudar dentro de 36 cuotas más con el pago de la cuota de crédito de vivienda. Esto para mí ha sido maravilloso, porque antes de adquirir una deuda, lo que primero hacemos es hacer un balance y un equilibrio financiero a futuro para saber si podemos o no responder a esta capacidad financiera adquirida. Y con esta ayuda sí puedo acceder a todo este propósito que me propuse durante tanto tiempo. Esto es un sueño hecho realidad, en el que gran parte de la realización del sueño ha sido del gobierno nacional por la creación de este programa. Sin este subsidio no hubiese sido lo mismo para mí adquirir este tipo de vivienda. Quiero darle las gracias al ministro y al gobierno nacional también. Deysi, entonces entre la ayuda del gobierno más la ayuda del banco, al final es más de 40 millones de pesos de alivio, que es una cifra súper importante. Sí, es una cifra que me ayuda a aliviar financieramente y adaptarme a todo el proceso que viene ahorita para el pago de las cuotas. Lo importante de un colombiano también es quedar bien con sus pagos y sus deudas adquiridas. Entonces esto me ayuda mucho para cumplir con toda esa trazabilidad financiera que tengo de ahora en adelante. Presidente Mario, uno escucha a Deysi, que además es una vocera impresionante, tiene unas capacidades de comunicación insuperables, habla con claridad, mira la cámara, nos comparte con generosidad su caso personal, pero uno la escucha y uno dice, Deysi hizo un gran ejercicio de planeación financiera para sacar adelante este proyecto, la transacción más importante en la vida de un colombiano, que es comprarse su vivienda. Pero yo le quiero hacer una pregunta a usted, presidente, y es cómo va a funcionar para aquellos colombianos que de pronto no tienen ese ejercicio de planeación financiera tan bien hecho y les hace falta un codidor, la figura de la garantía de la nación. Ya voy a desarrollarles a todos a qué hago referencia con esta pregunta. Buena parte de la frustración de los colombianos estaba en el hecho de tocar las puertas de la entidad financiera solicitando el crédito de vivienda con el subsidio de la nación y que al final no pasaran el estudio de crédito. Entonces cada banco, por una decisión que no es comercial, por una decisión que es más regulatoria, tiene un sistema de administración de riesgo crediticio donde solamente le puede prestar plata a aquel que pase una calificación. Muchas veces, sobre todo aquellos colombianos que tienen ingresos irregulares o un trabajo informal, es difícil que pasen esa calificación de riesgo y los bancos le suelen pedir algún tipo de garantía. Entonces es el momento en que nosotros como gobierno nos ponemos a pensar si una persona va a comprar una casa por primera vez, ¿cómo puede tener algún otro tipo de bien que sirva para garantizar la casa? Es difícil. La figura del codidor, la figura del colateral, suele ser la de una persona que le respalde esa deuda. Esa ventaja, ese privilegio, lo tienen solamente algunos de nuestros compradores de vivienda. No todo el mundo tiene un amigo o un familiar que le pueda servir de fiador. Nosotros quisimos democratizar ese acceso al crédito, siendo el gobierno nacional el que sirva de fiador de los colombianos, prestándole garantías para la compra de vivienda no bis y para la compra de vivienda bis. Presidente, doctor Mario, ¿cómo el hecho de llegar a solicitar un crédito con esta garantía del Fondo Nacional de Garantías cambia desde el punto de vista del banco la percepción del riesgo del cliente y cómo cambia a su vez la posibilidad de obtener un crédito y un desembolso? Claro que sí, ministro. Lo primero, si me permite, aplaudir esta medida adicional. Todas van en la misma dirección. Escuchamos a Deisi, mejor reflejo que Deisi imposible de lo que supone el anhelo de cualquier familia de tener su propia vivienda y lo que ello supone desde un punto de vista de mejorar la calidad de vida como la propia Deisi nos explicaba. Pero es que además, como usted también nos ha explicado muchas veces, lo importante que es el sector de la vivienda para dinamizar la actividad. Por supuesto, el sector constructor, pero también de todos los sectores a los que arrastra el sector constructor, los insumos de minería, la carpintería, cemento, ingeniería, en fin, todos los sectores alrededor de la construcción son críticos también para ayudar en la recuperación de la economía y del empleo. Por eso, todas estas medidas que ustedes están poniendo a disposición de los colombianos son muy valiosas y muy bienvenidas. Y BBVA va a estar acompañándoles. Como decía antes Deisi, nosotros, siendo conscientes de la importancia de esta disciplina financiera y la capacidad de los colombianos de poder acceder al crédito, decidimos añadir una ayuda adicional a la importantísima ayuda que les está dando el Gobierno a todos los colombianos que dan este paso hacia adelante, como ha dado Deisi. El apoyo adicional que está dando BBVA es que, además de los 438.000 pesos mensuales que ofrece el Gobierno Nacional, nosotros vamos a dar un beneficio adicional de hasta 5 millones de pesos en el valor de la cuota, que se dará a partir del octavo año. Y de esta manera tendrán los clientes como Deisi un beneficio de hasta 10 años en la vigencia del crédito al sumar el subsidio del Gobierno y al subsidio de BBVA. Pero, como usted bien decía, hay más. Hay más y damos la bienvenida a estas medidas adicionales. Yo lo que puedo decir es que esto al final lo que hace es más factible, más posible a todos los colombianos acceder a este anhelo de tener la vivienda propia, como nos decía Deisi. Y mi consejo es muy sencillo. Todas las oficinas de BBVA a nivel nacional, 457 oficinas, están disponibles ya desde hoy para asesorar a los clientes en todos estos aspectos. Por supuesto, en el crédito hipotecario, en las ayudas del Gobierno, los beneficios adicionales que da BBVA y también, como usted decía, señor ministro, muy importante, muy importante las garantías porque eso permite que más gente que en otras circunstancias no podría acceder a un crédito vaya a acceder hoy en día. Así que todos nuestros asesores en todas las oficinas están atentos para orientarles a todas las personas y que más colombianos puedan conseguir este sueño de tener su vivienda propia, ministro. Bueno, Deisi, ya para cerrar quiero pedirte un favor. Te voy a contar cómo está compuesta esa nueva realidad, ese nuevo comprador de vivienda en Colombia. A uno le echaban un cuento hace unos años, Deisi, y es que los que compraban vivienda eran las parejas que tenían dos hijos y 45 años. Entonces el comprador de vivienda es como una mamá que a los 45 años decidía comprar una casa. Los últimos datos de lo que hemos visto nosotros en el mercado hipotecario en Colombia nos muestran unas realidades completamente distintas. Te voy a compartir tres. La primera, el 40 por ciento de las casas la están comprando los millennials. Qué interesante eso. La gente joven en Colombia está comprando vivienda. No están esperando tener 40, 45 años. La inmensa mayoría, menores de 30 están comprando vivienda. Y cuando vemos los menores de 40 son la mayoría. Más del 50 por ciento de las transacciones están en los menores de 40 años. Segunda realidad, segunda realidad. La nueva composición del hogar colombiano. No lo están comprando pareja, lo están comprando individuos. Entonces los créditos es posible sacarlos adelante sin necesidad de la concurrencia, de los ingresos de una pareja. Padres, cabeza de familia, madres, cabeza de familia logran el cierre financiero y pueden, por lo tanto, comprar su casa. Y eso también es muy, 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 muy valioso. Entonces esta realidad donde personas jóvenes están comprando casa, donde además madres y padres, cabezas de familia también están comprando vivienda, me lleva a hacerte la siguiente pregunta, porque hay una tercera que para mí también es valiosa. Las mujeres son las grandes protagonistas de la entrega de estos subsidios de vivienda. ¿Qué mensaje le mandarías tú en tu experiencia a una mujer joven, cabeza de familia colombiana, que esté pensando comprarse una casa y que de repente le vengan esos pensamientos y prejuicios del pasado? Es que es difícil porque no tengo dos ingresos familiares, sino uno. Es que puede llegar a ser complicado y más bien aplazo esta decisión para dentro de 10 años. Tú tienes 38 años, eres una mujer joven, berraca, echada para adelante. ¿Qué mensaje, qué consejo le darías a las mujeres jóvenes de Colombia que están pensando que el mejor momento para comprar vivienda es este? Gracias, ministro. Bueno, yo las invito a todas a que nos visionemos, se visionen en lograr adquirir una vivienda, visionarse desde el inicio de sus comienzos laborales. Ese tema que usted dice, señor ministro, un momentico corto aquí, algo sobre la edad. Quiero compartirle que desde mi experiencia, yo decía, no, yo la vivienda la adquiero por allá como a los 50 años, porque ahorita estoy muy joven y ningún banco ni nadie me va a prestar para eso. Yo tengo que tener una experiencia, tengo que tener miles de cosas. Y la realidad, cuando inicié el proceso me encontré con una cantidad de oportunidades. Entonces yo invito a todas estas mujeres que no solamente tienen las condiciones que yo tengo hoy en día, sino que también tienen otras condiciones especiales y más fuertes, entonces las invito a que se visionen, a que toquen las puertas, a que accedan a este programa que nos está brindando el gobierno nacional, que vayamos a una buena entidad financiera, que nos asesoremos y que hagamos todo el trámite. Es súper sencillo, no vamos a encontrar ningún inconveniente. El gobierno ha creado todo el programa para que podamos acceder a él de manera fácil, de manera sin ningún tabú, sin ningún complejo. Entonces yo las invito a todas a que primero nos organicemos, tracemos esa viabilidad de que sí vamos a poder adquirir una vivienda, de que sí se puede, de que el gobierno nos apoya, de que la entidad financiera también nos apoya y de que nosotros vamos a cumplir con esa realización de ese sueño, con la proposición que nos hayamos puesto en ese momento. A veces me pongo un poco nerviosa porque quiero decir tantas cosas de la emoción que siento en este momento. Tengo un mundo de emociones encontradas. Quiero decir tantas, tantas cosas. Quiero que todas vivan este proceso y sé que a todas les va a ir bien. Después que tengamos esas condiciones que hacen parte de este programa, nos va a ir muy bien. Seamos organizadas con nuestros aspectos económicos. Si no tenemos organización con nuestro sistema financiero, no vamos a lograr nada. Entonces las invito a organizarnos, a leer el tema del programa que nos ofrece el gobierno, asesorarnos, ir a la entidad bancaria de su preferencia. Pues yo recomiendo esta porque esta es la que me acompaña y no me dejo sola en ningún momento. En ningún momento. Me explicaron muy bien todo y me siento hoy en día contenta y quiero darle nuevamente las gracias, señor ministro, y a usted, señor presidente del banco y a todo el mundo que nos está escuchando. Quiero dar gracias porque ya tengo un lugar en donde concentrar mis emociones y en donde guardar mis recuerdos. Y a donde posiblemente más adelante podrán venir a visitarme ustedes cuando quieran. Sí, sí, pero yo te voy a tomar la palabra. Cuando vaya a Riguacha me invitas a un café. Estaría feliz de saludarte a ti, feliz de saludar a Alejo, feliz de saludar a Regina. Eres un ejemplo de la mujer colombiana, decidida, determinada, juiciosa, echada para adelante, victoriosa, exitosa. Te felicito. De verdad, tu caso, tu generosidad va a ser inspiración para que cientos y cientos y cientos de mujeres más tomen el camino de ser propietarios. Para cerrar, presidente Mario, usted lidera una de las entidades financieras que tiene una de las mayores participaciones en el mercado, no solamente hipotecarios, sino también de banca personal. Estamos en unos momentos donde las condiciones de liquidez son muy buenas. Las tasas de interés que hay ahorita por un crédito hipotecario son las más bajas de los últimos 15 años. ¿Qué mensaje le mandaría usted a sus clientes actuales y a sus clientes potenciales respecto al momento desde lo financiero, desde el mercado para comprar vivienda? Claro que sí, ministro, pues que escuchen a Daisy. Yo creo que es el mejor ejemplo de cómo sí que se puede. Se puede llevar a cabo los sueños con la ilusión, la disciplina que Daisy los está llevando a cabo. Y como decía usted, los momentos son extraordinariamente positivos. Yo creo que no ha habido mejor momento para la compra de vivienda en este país que la que hay hoy en día. Tanto por las ayudas que está dando el Gobierno Nacional, muy importantes, que complementamos también desde BVA, pero igual de relevante las tasas históricamente bajas que tenemos. Con lo cual es un momento inigualable para cumplir este sueño, el sueño de tener vivienda propia y hago eco de lo de Daisy. Le reitero a Daisy mis mejores deseos para que ella, Alejandro, Regina disfruten de esta nueva casa. Y a usted, señor ministro, pues agradecerle de nuevo todo el trabajo que está haciendo, tan importante para tantos miles de colombianos y para la recuperación del país. Y que sepan, usted, ministro, todos los colombianos, que aquí está BVA, nuestro compromiso por ayudar a que los colombianos tengan su vivienda propia y para ayudar en la recuperación del país, yo en primera persona, detrás de este compromiso. Bueno, este es el testimonio de la obra de gobierno. Este es el testimonio de nuestro compromiso por Colombia. Este es el testimonio de nuestro gran anhelo de hacer del nuestro un país de propietarios. Muchísimas gracias a Daisy, muchísimas gracias al BBVA, al doctor Mario, a todo el equipo de trabajo que lo hizo posible. Este es el primer crédito Novis que entrega con subsidio el gobierno. El banco BBVA se vendrá en una semana una oleada de cerca de 200 créditos más. Y creemos que sean uno de los protagonistas de estos 100 mil desembolsos que tendremos para Novis que entran a complementar las 100 mil oportunidades que tenemos también para la vivienda de interés social y que nos van a permitir en un periodo tan corto como dos años hacer de... Es algo así, mira, Daisy, yo a mí siempre me gusta poner comparaciones. 200 mil casas, uno dice 200 mil subsidios. Cúcuta tiene 200 mil casas. Esto es como construir una Cúcuta de la nada en dos años, pero una Cúcuta de solo propietarios, de nuevos propietarios. Es la democratización de la vivienda, es la democratización de las oportunidades y es, yo creo, como lo decía el doctor Mario, el mejor momento de la historia para que los colombianos puedan dejar de pagar arriendo y cumplir ese gran anhelo de convertirse en propietario. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Daisy. Gracias, doctor Mario. Saludos a Alejandro y a Regina. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por crear este programa, por tener la oportunidad de elegir y de reconocerme el derecho de elegir. Muchas gracias, señor ministro. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.